Ya llegó el verano, con mucho calor Ya llegó el verano, con mucho calor Vamos a abrir una pompa, que se joda todo Vamos a abrir una pompa, que se joda todo Dime, príncipe, te veo aquí encendido en la Víspera Ya recibimiento de verano, ¿qué es lo que estamos cocinando aquí? Unos churraquitos con chuletas, ahumaditas, uno también Se sabe, para ponernos al día con las mujeres aquí, y el calega El verano nos estamos pasando súper bien aquí, en la 158 Con todos los muchachos dominicanos y para arriba, y que viva papá Aquí tenemos un locro de puerco para recibir el verano y el día de la madre Para dar la bienvenida a los tigres dominicanos aquí en Nueva York Desde Boca Chica para el mundo, un locro de puerco dominicano Aquí estamos muy bien nosotros, celebrando aquí con la familia, un tremendo buen día Aquí y mirando a ustedes este tremendo programa que tienen, pues mucha felicidad a todos Estamos en Estados Unidos, Nueva York, capital del mundo Un verano en Nueva York no existe como este, esto es lo mejor Y me gustaría volver a mi país para disfrutar lo que estoy disfrutando aquí Pero no se puede con esos malditos políticos allá, papalotes Aquí buenísimo, cuente calor, usted lo diga Te viento brutal ¿Y aquí por dónde vamos? Para el cielo, Pablo Si te quieres divertir, con encanto y con primón Solo tienes que vivir, un verano en Nueva York Un verano en Nueva York, allí se goza mejor Un verano en Nueva York Te vas a la fiesta de San Juan Un verano en Nueva York Un verano en Nueva York Un verano en Nueva York A la montaña del Oso Un verano en Nueva York Oye, te llevan a Guarachar Un verano en Nueva York Los amigos caprichosos Un verano en Nueva York Que nunca quieren parar Un verano en Nueva York 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 Un verano en Nueva York